Seguimos trabajando en la calle, estamos más exactamente en el Banco Nación de la calle 25 de Mayo y bueno, acá vamos a preguntarle, señora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Cuénteme qué ha pasado. Bueno, yo hablé recién. Está bien. Bueno, cuénteme madre. Me dije, nosotros tenemos que cobrar, ¿cierto? Hoy, ya no hay sistema del jueves, no hay ningún problema del jueves que están luchando la gente. ¿De 10 días, 23? Yo cobré el 23 de diciembre. Pero yo tenía que cobrar el sábado y no hay plata en los cajeros. No hay plata en los cajeros. Y viene ahora... Hoy vengo con el sistema. Perfecto. ¿Cómo le va, señora? ¿A usted le ha pasado exactamente o algo parecido? Lo mismo. ¿Cuándo tenía que cobrar usted, señora? Yo tengo que hacer un depósito. ¿Un depósito? Y no. ¿Y no lo puede hacer? Desde el viernes que estoy yendo y viniendo, yendo y viniendo y no me dan respuesta. ¿Ya ha salido el gerente o alguna persona autorizada del banco? Uno de esos que atienden los chicos. Ahí está. Está bien. Bueno, cuénteme, señora. ¿Se fue el gerente, me dice? Sí, se fue el gerente. ¿Les dio alguna explicación? No, nada. Salió y bajó la cabeza y salió para allá. ¿Y nadie le preguntó qué...? No, justo yo iba a preguntarle y iba caminando fuerte que ni dio tiempo de que lo hablara. Claro. Y bueno, yo era la única que venía, que lo vi, lo conocí, para preguntarle. ¿Y usted cuál es el trámite que viene a hacer, señora? A cobrar. ¿Pero cómo cobro yo y mi esposo? Ninguno de los dos tenemos sueldos porque no hemos podido cobrar. Claro. ¿Desde cuándo usted tenía el cobro? El jueves. El jueves. Bueno. O sea que hoy es lunes y todavía no pasa nada. No. No. El viernes no hubo cajero, no hubo banco, nada. El viernes. Y ahora tampoco. Y el de allá del centro fui para allá, tampoco anda de allá. ¿Tampoco anda? A mí me corresponde acá, pero aquel tampoco anda. Qué raro es que únicamente y todos los otros bancos andan. ¿Y la gente de esta mañana temprano no puede sacar dinero? Ni sacar ni poner. Nada, ni depositar, nada de nada. Ningún movimiento. Está todo trabado. Bueno, gracias, señora. Por eso el gerente tendría que sacar la cara, por lo menos decir, mire, pasa tal cosa, nada. Está la chica policía que es la única que da la cara. Claro. Que no tiene por qué darla. Y no, porque la explicación servía la casa del banco. Claro, el banco. Bueno, gracias, señora. Bueno, a usted, señora, muy buenos días. ¿Le pasa exactamente lo mismo? Sí, hoy tenía que cobrar. Yo de diciembre que no cobro, del 23 de diciembre que no cobro. Yo hoy me tocaba la flecha y me encontré con esto. Pero nadie da la cara, nadie, nada. ¿Y qué piensan hacer? Sí, no sé. Ojalá. Ojalá. Venga más a casa. Ojalá que a los pacotes, que en los pies como turistas, lo escucho, no sé, porque todos estamos iguales. Claro. ¿Y el gerente se fue? Sí, así se lo volvió. Y ahora lo volvió. Y no volvió más. Bueno, y usted, señora, también está... No, no, yo no conmigo. Ah, está con usted. Bueno, y usted, señor, también está en la misma situación. Buenos días. Buen día. No, yo vengo a hacer un trámite, pero vine el viernes, como no había sistema, me fui. Ahora volví y... ¿Y sigue sin sistema? Sí, sigue sin sistema. Está bien. Creo que tendríamos que volver al modo antiguo. Mire. Es la única manera. Yo creo que sí. Yo no soy de acá. Yo vivo en Liborio Luna. Ajá. Y bueno, ¿qué hago si me voy? Tengo que esperar sí o sí, porque... ¿Que no tiene dinero? No hay dinero, pero sí, vamos. Claro. Claro. No puedo hacer ningún problema. Bueno, señora, muchas gracias, muy amable. Gracias. Espero que con esta nota podamos... A ver, a ver, vamos a preguntar acá a la señora. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? ¿Viene por el mismo problema? Sí, el mismo problema. ¿No hay dinero? El 23 de diciembre que no cobró. O sea, cobró. Claro, cobró, pero no tiene el dinero. Claro, pero hasta la fecha. Claro. Bueno. Ahora no tengo... No tiene cómo sacar tampoco. Claro. Claro, qué problema, señora. Gracias, muy amable. Bueno, a ver, estamos acá en las puertas del banco. Señora, ¿qué le dijeron? Mañana posiblemente. Mañana posiblemente. Bueno, vamos a tener que prender una vela. No. ¿Cómo le va, señor? ¿Le podemos hacer una consultita? ¿Puede ser? ¿Cómo le va? ¿Qué le dijeron, señora? No hay sistema. No hay sistema. Ah. Bueno, acá se va el señor de seguridad. Obviamente, lo entendemos. ¿Qué le dijeron, señora? Tiene que esperar. Mire, mire la edad que tienen y tienen que esperar los abuelos. Hasta el viernes tienen que esperar. ¿Qué va? Venga más acá porque no la escucho, madre. Venga, madre. Diga, buenos días, madre. Buenos días, buenos días. Bueno, cuénteme. A los años que tiene uno, tiene que estar acá como tonta, esperando que le paguen la moneda. ¿Cuántos años tiene usted, mamita? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuántos años tiene usted? Ochenta y pico. Ochenta y pico. Y tiene que esperar. Sí. Después de haber trabajado tantos años. Soy del 36. Del 36. Bueno. Bueno, que tenga suerte, abuelita. Sí. ¿Eh? El año que viene. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es lo que está sucediendo aquí en Banco Nación, de la ciudad de Villa Merced. Lamentablemente la gente, el gerente se fue, no dio una explicación. ¿Usted? Bueno, dígame, acá quieren hablar. Sí. Yo también quería decir que no hay moneda. A vos te tienen que pagar mil veinticinco pesos y te dan mil veinte porque no hay cinco, ni moneda, ni nada. ¿Y los cinco eso quién se queda? No sé. La verdad que no sé. La verdad que no sé. Pero esto es generalizado. Claro. Esto es en los supermercados, en los comercios, todo. Y si no, te dan un caramelo por cinco, por diez pesos, que no es así. Claro. Tienes razón. No hay moneda, no sé qué es lo que pasa. Y bueno, nosotros necesitamos esa moneda. Claro. Porque relativamente estás perdiendo entre veinte y treinta pesos, cincuenta pesos por día porque no hay moneda. Claro. ¿Me entiendes? Y como no hay billetes de cinco, igual. Si no perdés cinco, perdés ocho, perdés tres. El banco no pierde nunca, ¿no? Ni el banco, ni los comercios. Ni los comercios. Perfecto. Y si no, te dan alguna barbaridad que vos no necesitabas, ¿entendés? Como el caramelo, el chupetín, un chicle. Hay muchos lugares donde te dan curitas. ¿Qué haces con las curitas? Claro. Guardala, si las curitas es para cuando las necesitas, para tener. Claro. Así es un sinfín de cosas que nos están perjudicando al pueblo. Exacto. Pero no es de ahora, esto viene de años atrás. Exacto. Bueno, señor, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Necesitamos recuperar los veinte, treinta o cincuenta que vamos perdiendo por día con los vueltos. Exacto. Culpa de que no hay moneda. Exacto. O tendrían que hacer números redondos y decir diez, veinte, ¿me entiendes? Porque si no, vivimos perdiendo. Exacto. Vivimos perdiendo, ¿me entiendes? Pero no es acá solo en el banco, es generalizado eso que te digo. Perfecto. Muchas gracias, señor. Muy amable. Bueno, la situación que se vive en el banco nación de la ciudad de Villa Mercedes, más exactamente en calle 25 de mayo de nuestra ciudad. Nosotros volvemos dentro de algunos instantes de este exterior. Adelante desde Estudios Centrales.